Hoy en el recuento, Galaxy S24 Ultra llegaría con 3 cámaras en vez de 4. Snapchat está por integrar el modo oscuro, pero será de pago. Te damos un vistazo de dos nuevas funciones que llegarán a WhatsApp. Asus ROG Phone 7 Series es oficial. Y para terminar, publican fotografías tomadas con el Xiaomi 13 Ultra y luce completamente imponente. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en el recuento. Ya estamos de regreso y le agradecemos a nuestros partners. Samuel, Agus, Andrés, Chavita, Marc, Gustavo, José, Elías, Mauri, David, Abraham, Alonso, Moisés, Valentín, El Nuber, Eric, Ismael, José, Osiris y Eric otra vez, aunque es otro Eric. Pero muchas gracias por tener esa suscripción especial. Si alguien quiere ser partner del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Asegúrense de seguirme en absolutamente todas las plataformas para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología. Ahora, si ustedes están buscando unos audífonos y no quieren gastarse tanto, pero quieren que sean unos audífonos de una marca reconocida, pues denle un vistazo a estos de Huawei que están en Amazon en este momento. Se trata de los Huawei FreeBuds SE que tienen un 29% de descuento teniendo un precio final de $849 pesos. Recuerden que tengo el review completo disponible de estos audífonos en caso de que quieran consultarlo antes de realizar su compra. Bueno, vayámonos directo a revisar los resultados de la encuesta pasada que te hice después de contarte todo esto de que el Galaxy S23 Ultra cargaba más lento que el S22 Ultra si usabas el cargador inalámbrico original. Te pregunté entonces si tú utilizas más la carga inalámbrica o la carga por cable. Participaron más de 32 mil personas y 96% utiliza más la carga por cable. Xavi dice, por lo general uso la carga rápida por cable a 40W del P30 Pro, pero considero que es muy práctico tener una base de carga inalámbrica al lado del monitor donde dejar el móvil mientras trabajo en otras cosas. Todo y que sea más lenta. Saludos. Zapito dice, hay que ser sinceros, la mayoría usamos la carga por cable porque la mayoría de celulares no soportan la carga inalámbrica y aparte la carga por cable es dos veces más rápida que la inalámbrica. Y finalmente el animado dice, la de cable, aunque la inalámbrica puede ser muy útil si pierdes tu cargador o si vas a viajar. En algunas zonas no hay para conectar el cable, pero sí bases de carga inalámbrica, aunque lo importante es que sea rápida de 65 o 50W, creo estaría bien. Saludos. Vámonos a la primera noticia. Continúan los rumores con respecto al Galaxy S24 Ultra y se dice que ahora tendrá una cámara menos. Es decir, en vez de tener cuatro como tiene actualmente el Galaxy S23 Ultra, tendría tres y la sacrificada sería la cámara telefoto 3X. Al menos eso es lo que dice el famosísimo Ice Universe, en este caso a través de su cuenta de Weibo, así que lo ha dicho todo en chino. Aunque eso sí, él asegura que es un rumor temprano, pero yo creo que se está considerando la posibilidad. Y es que hay que recordar que otros fabricantes están apostando por ese mismo diseño, digamos, en cuanto al número de cámaras, apostando únicamente por una cámara para zoom. Mientras que Samsung es de los pocos fabricantes que continúa teniendo dos cámaras para zoom, una de zoom intermedio y otra de zoom máximo. Pero parece que Samsung podría estar tratando de imitar los pasos de sus compañeros, ya que probablemente también le sale más económico poner tres cámaras en vez de cuatro. Sin embargo, la sorpresa podría ser que esta cámara tendría zoom variable. Eso es lo que se empieza a manejar a forma de rumor. Lo veo poco probable, pero se dice que Samsung podría suplir esta ausencia de la cámara telefoto intermedia con un sistema precisamente que sea capaz de ir teniendo zoom óptico variable. Que es algo que ya hemos visto en algunas patentes y otras cosas. LG misma presentó hace algunos meses esta cámara precisamente de zoom variable que se dice que le podría vender a Apple en un futuro. Pero parece que también en este caso Samsung podría poner algo similar. Fabricantes como Sony ya tienen implementado un lente similar específicamente en el Xperia 1 Mark IV, que es capaz de variar precisamente su distancia focal o su zoom, como lo quieras llamar, de unos 85 a 125 milímetros. Y es que como sabes, en el mundo fotográfico todo esto se mide precisamente en estos términos y no en 12X, 13X, 4X como se suele aplicar en los smartphones. Cada vez vemos más común esta transición de establecer también las distancias focales en milímetros en los smartphones. Así que tampoco luce tan descabellado que Samsung finalmente haga un movimiento un poco más riesgoso. Y es que recordemos que se dice que el iPhone 15 Pro Max finalmente va a mejorar su zoom y Samsung no se debería quedar con los brazos cruzados. Yo me imagino esto. Debe estar la junta de Samsung todos dando propuestas y tienen yo creo dos posibilidades. Un camino si Apple no sorprende en el zoom y otro camino si Apple finalmente sorprende mejorando el zoom. Así que los planes de Samsung desde mi punto de vista estarán en función de lo que haga Apple. Si Apple sí sorprende, Samsung estará obligado a sorprender. Si Apple no sorprende, Samsung tampoco va a querer hacer mucho y va a quedarse más cómodo. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Así que por el bien de todos los usuarios, ojalá que Apple en el iPhone 15 Pro Max realmente nos sorprenda con un mejor zoom. Vámonos a la siguiente noticia. Snapchat está por presentar finalmente su modo oscuro, pero con truco. Y es que este modo oscuro al parecer llegará exclusivamente para los que paguen una suscripción. Posiblemente seas de los usuarios que cree que Snapchat ya no es utilizado por nadie. Sin embargo, en varias partes del mundo todavía es una aplicación muy famosa y muy popular. Así que parece que están buscando más formas de monetizar, tal como lo está haciendo Twitter u otras plataformas. Previamente, Snap ya presentó el programa Snapchat Plus, que cuesta 4 dólares para tener algunas funciones adicionales. Y entre ellas, una nueva que se pretende darle a los usuarios que tienen esta suscripción. Es precisamente el modo oscuro, que podrías configurar siempre oscuro o también automático en función del modo que tenga el sistema. Alessandro Paluzzi ha sido el encargado de publicar estas capturas de pantalla precisamente revelándonos cómo se vería la aplicación funcionando en modo oscuro y los modos que tendríamos disponibles. Sin embargo, todavía no es oficial que esta característica va a ser exclusiva para los suscriptores, pero es algo que se maneja como una posibilidad muy alta. Otros dicen que esto simplemente se tratará de una actualización que tendrán disponibles todos los usuarios. Vámonos a la siguiente noticia. WhatsApp está por presentar dos nuevas funciones y ya tenemos un vistazo más cercano. Esto, como siempre, ha sido publicado por WA Beta Info. Y la primera de ellas es un botón de buscar dentro de la configuración. Y es que en la actualidad es probable que sea un poco más complicado, conforme la aplicación va creciendo, encontrar alguna configuración en específico. Así que en vez de que el usuario esté navegando por todos los menús y submenús, se facilitarían mucho las cosas si simplemente le pones buscar y seleccionas o escribes precisamente la opción deseada. Esto todavía está en pruebas, pero pronto llegará a la versión final. Y también ya tenemos un vistazo más claro de lo que son los mensajes de video. Que hace tiempo te conté de ellos, muchos no me lograron entender, pero básicamente son como los mensajes de audio. Cuando tú mantienes presionado y estás grabando un audio, pues en este caso tú mantienes presionado y estás grabando un video, pero en un formato circular que se enviará a tus contactos. Ya tenemos este vistazo inicial publicado por WA Beta Info, que simula bastante a los mensajes de video de Telegram. Ahora solo queda esperar algunos días más para que esta función sea implementada de forma final. Vamos a la siguiente noticia. Asus acaba de presentar sus nuevos teléfonos gamers y son totalmente poderosos. Se trata de ROG Phone 7 Series, que incluye al modelo básico y al modelo Ultimate. Estos dispositivos incorporan lo más reciente en cuanto al desempeño del dispositivo, ya que son equipos enfocados a gaming. Así que tienen el Snapdragon 8 Gen 2, además memoria RAM LPDDR 5X y almacenamiento UFS 4.0. Con todo esto en conjunto va a tener la máxima velocidad disponible, pero evidentemente al ser dispositivos enfocados al gaming, pues tienen muchísimas cosas de refrigeración. Incluso el modelo Ultimate incluye precisamente ya en su empaque este ventilador o accesorio que le puedes poner para tratar de refrigerar aún de mejor manera al equipo. Con respecto a la pantalla, tenemos exactamente el mismo panel en ambos dispositivos, hecho por Samsung. Se trata de un panel AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución Full HD+, 2448 x 1080 píxeles y una tasa de actualización de 165 Hz. Por supuesto, esta pantalla es compatible con contenido HDR10 para otorgarte la mejor experiencia de visualización. Es un equipo que no es ligero, ya que tiene varias capas de refrigeración, termina pesando 239 gramos y tiene 10.3 milímetros de grosor. Ojo con la batería porque es de 6000 mAh y según algunos canales que ya han hecho pruebas, es el equipo que más dura en batería en la actualidad y llega acompañado de un cargador de 65 watts. El equipo tiene certificación IP54, así que todavía no es sumergible, pero por lo menos es algún progreso con respecto a otros dispositivos gamer. Sí trae jack de audífonos, también trae NFC, por supuesto que trae sonido estéreo frontal, viene protegido con Gorilla Glass Victus y viene ejecutando Android 13 con Rogue UI como su capa de personalización. Y tiene promesa de dos años de actualizaciones de software y cuatro años de parches de seguridad. Con respecto al apartado fotográfico, tenemos lo mismo en ambos dispositivos, como te das cuenta son muy similares. La cámara frontal es de 32 megapíxeles desarrollada por Omnivision y tenemos en la parte trasera la cámara principal de Sony de 50 megapíxeles con el sensor IMX 766, la gran angular de 13 megapíxeles y finalmente una cámara macro de 5 megapíxeles. Te preguntarás entonces cuáles son las diferencias de estos dispositivos, básicamente el diseño, ya que el modelo Ultimate sí tiene la pequeña pantalla de la parte trasera para personalizar todavía más la experiencia y tener mayor personalización. Además de incluir el ventilador y también hay diferencias con respecto a la RAM y al almacenamiento, ya que el modelo Ultimate solo viene disponible en las configuraciones más altas, 16 de RAM y 512 de almacenamiento. Mientras que el modelo base, además de tener esa opción alta, también tiene una opción un poco más sencilla con 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Por el momento estos dispositivos han sido anunciados para China y Europa, teniendo un precio para el modelo más básico de 1029 euros. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas, solo para que te des una idea de lo costoso que puede llegar a ser este dispositivo. Mientras que el modelo Ultimate llegaría hasta 1429 euros, otra vez en pantalla ves el precio de referencia en otras monedas. Aunque recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá y además que al no tener distribución oficial este dispositivo por este lado del mundo, es probable que si lo llegas a conseguir esté todavía más caro. Vámonos a la siguiente noticia. Se acaban de publicar fotografías tomadas con el Xiaomi 13 Ultra y realmente está sorprendiendo muchísimo. Previamente, Lei Jun, CEO de Xiaomi, ya había compartido algunas especificaciones de las cámaras que tendrá su dispositivo más reciente y de verdad que está sorprendiendo muchísimo. Leica también ha hecho lo propio asegurando que se trata del sistema más avanzado de fotografía móvil que han desarrollado. Y es que también ya se ha compartido de forma oficial la distribución de sensores que tiene todo este sistema fotográfico y es completamente sorprendente. La cámara principal, por llamarlo de alguna manera, tiene el sensor IMX-989, que es el sensor de una pulgada enorme. Pero las otras tres cámaras que incorporará este dispositivo también tienen sensores de muchísima calidad, siendo específicamente el IMX-858, que es un sensor que muchos fabricantes utilizan en su cámara principal. Además, se ha revelado también que la cámara principal tendrá apertura variable, aunque no se sabe si tendrá disponible varios pasos o solamente será entre una apertura amplia o cerrada. Específicamente, lo que se maneja es F1.9 para lo más amplio y F4.0 para lo más cerrado, que como sabes, nos ayudaría a tomar una fotografía más uniforme cuando estás enfocando desde cerca. Mientras que la apertura más amplia se utilizaría prácticamente para las noches. Así que realmente es una cámara que luce muy prometedora. Y es que gracias a la incorporación de estos sensores de alta resolución, también podría manejarse un zoom dentro del sensor, de modo que mantenga una calidad óptica. Y ya que son varias cámaras con excelentes sensores, básicamente se podría mantener una calidad muy uniforme entre todo ese rango de zoom. Por eso sorprenden muchísimo las fotografías que se han publicado. Por ejemplo, tenemos una donde están unos niños, una foto con un lente de 23 milímetros, digamos, o su equivalente, que esta sería la cámara principal con apertura F1.9. Después tenemos una fotografía con 75 milímetros. Es decir, es una foto con bastante zoom. Y fíjate lo excelente que se ve. Muy detallada, muy buenos colores. De hecho, un toque de color muy leica. E incluso objetos que estaban cerca, como unas estrellas por ahí, se ven desenfocadas porque estaban más cerca de la persona que estaban fotografiando precisamente. Y con respecto al tratamiento de color, está empezando a surgir un buen tema de debate porque evidentemente estas fotografías no lucen con un tono súper natural y apegado a la realidad, sino que lucen con un trabajo de color estilo Leica. Algunos defienden que los fabricantes le den su propio toque de color a las fotografías, otros apuestan más por una representación de colores más natural. Tú, ¿de qué partido eres? Tenemos otra fotografía con 120 milímetros. Es decir, bastante zoom. Y los detalles del cabello de esta fotografía lucen increíbles también. Apertura F3.0, que es bastante buena para un lente de zoom. Este será otro de los apartados donde los fabricantes estén impulsando cada vez más la tecnología, teniendo mejores aperturas o, bueno, más abiertas nada más. No es que una sea mejor que otra, pero para mejores fotografías en bajas condiciones de luz, obviamente sí es mejor apertura. Y finalmente tenemos otra también con 120 milímetros. Apertura F3.0 y fíjate el desenfoque que se produce por allá en el fondo. Definitivamente fotografías demasiado atractivas. Hay otra fotografía también publicada otra vez con 120 milímetros de un señor Barbón. También luce espectacular en cuanto a detalle, colores. Y de hecho, un contraste un poco más elevado de lo que uno esperaría de una representación natural. También una fotografía de una boda con 75 milímetros en este caso. Apertura F1.8. Otra fotografía de un señor con lentes y se está reflejando por ahí un objeto amarillo. Esta fotografía es 23 milímetros con apertura F1.9. Y finalmente una fotografía donde se aprecia una gran oscuridad y una zona de muchísimas luces. 75 milímetros F1.8. Bueno, que en resumen, Xiaomi quiere dejar claro que su sistema fotográfico va a funcionar como todo en uno. No habrá una cámara que sea mejor que otra. Todas van a funcionar de una manera muy óptima. Y eso realmente se agradece. Actualmente estoy utilizando el Galaxy S23 Ultra, que es demasiado bueno. Pero hay que decirlo, las cámaras para zoom van a salir bien si estás tomando una foto a un objeto con mucha luz. Si no hay mucha luz, no va a salir bien la fotografía. Es precisamente donde se quiere enfocar a Xiaomi. Y yo creo que va a superar al Galaxy S23 Ultra en fotografía. Pero lo que quedará pendiente en Xiaomi será que mejore de manera considerable el video si es que quiere que lo tomemos en serio. Que grabe en 4K en la cámara frontal. Y otros detallitos que probablemente está todavía descuidando. También como el periodo garantizado de actualizaciones de software. Así que ya cada vez queda menos tiempo para que podamos conocer este lanzamiento. Quédate pendiente porque te voy a contar todo sobre él. Así que bueno, con esto hemos llegado al final del recuento. Pero no nos despedimos sin antes agradecerle a todos los fans del recuento. Recientemente se unió Hugo y Daniel. Muchísimas gracias por activar esa suscripción especial. Si alguien quiere ser fan del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!